Yo soy malo, pero no soy luto Yo soy malo, pero no soy luto Yo soy malo, pero no soy luto Actualmente lo quiero mucho Actualmente lo quiero mucho Pero no puedo, pero no puedo Pero a nadie le doy mi fruto A nadie le doy mi fruto Yo soy malo, pero no soy luto Yo soy malo, pero no soy luto Ay, caccio! Yo soy malo, pero no soy luto Yo soy malo, pero no soy luto Yo soy malo, pero no soy luto Y mi consejo de corazon Y mi consejo de corazon Que no te pase, que no seas un Que no te pase, que no te pase ¡Sobroso! Ok, everybody, put your hands in the air ¡A la que está ok! 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 ¡Thank you very much! ¡Are you guys having a good time? ¡A la que está aquí!